y qué tal gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos pues el día de hoy les traigo un vídeo bastante informativo que es sobre el pase list de la del mes de agosto y bueno vamos para allá y bueno pues ya estamos aquí en el pase list de la temporada 13 14 creo que es y como podemos estar viendo esta es la camisa que van a dar al momento de comprar el pase list este avatar que la verdad no me gusta el fondo que tampoco no me gusta pero es para que compren el pase list en la caja de luz que se conseguiría consiguiendo a los 30 medallas que la verdad no me gustó tanto he visto otros que me gustan más de los pasos list este avatar que pues no entiendo que sea su lo que quiere dar a entender pero bueno aquí estaría consiguiendo a el primer set de femenino que estaría consiguiendo a las 50 medallas que la verdad no me ha gustado tanto como podemos ver pues aquí está el casco en la camisa los pantalones y las botas bueno lo que sigue sería sería en la tabla la patineta es cierto que le da un buen efecto en esa como arena que sale de la patineta y bueno lo que sigue es es la skin de la mp5 que la verdad no si me gustó un poco pero casi no compuesta arma esta camisa que se estaría regalando al momento de llegar creo que a los los 100 medallas esa camisa para mujer que se estaría sería solamente te dan si compras el pase list y bueno este este para caídas que tiene la forma de un escorpión la verdad no si me gustó un poco pero no tanto el avatar el fondo la mochila que te lo van a dar si compras el pase list que la verdad no me gusta tanto prefiero los otros que traen como formas no sé cómo se podría decir y bueno esa patineta que sería la roja que me gustó un poco más la otra y estaríamos consiguiendo la la skin de la mp m4 a 1 y bueno ese nuevo mod que la verdad no me gustó tanto que se consigue cuando tiene los 200 medallas que pues sería el nuevo en que va a salir en este pase list la mochila de que es que tiene una forma como escorpión en el nivel 3 la verdad si me gustó un poco el nivel 2 y bueno el nivel 1 que me gustó un poco más el nivel 3 y pues ya estaríamos consiguiendo a los 225 medallas el set completo de masculino que me ha gustado un poco no tanto he visto otros pasos de que me han gustado más y bueno hasta aquí el vídeo de hoy es espero que les haya gustado y les haya informado que es lo que más importa si les gustó el vídeo suscríbanse y activan la campanita y denle like a este vídeo y bueno nos vemos hasta la próxima